¿Cómo explicarles esa emoción cuando entró la profesora? Es como, a ver, imagínense, como cuando ustedes de pronto no tienen plata y van caminando por la calle y de un momento a otro ver un billete de 20, nada cambia, es el momento cuando un día está así gris y de un momento a otro parece un rayo de sol y ustedes se alejan, es el momento cuando el país se ve en la más profunda crisis, hambre, soledad, corrupción, ladronismo, políticos corruptos y de un momento a otro ustedes prenden el televisor y está jugando nuestra querida seducción y es en ese momento cuando el tartamudo recibe el balón con el pecho lo recibe con el muslo y remata al arco y ese muslo le anda y usted te lo sigue gritando ¡Gracias!